Cámara de sonido, la 6,1 Y acción cuando quieran Cámara de sonido, la 6,1 Cámara de sonido, la 6,1 Cámara de sonido, la 6,1 Wau-au-au-au-au, wau-au-au-au-au, something big Wau-au-au-au-au, yeah, yeah If we stomp our feet the ground will shake If we clap our hands the walls will break You're so loud, won't forget our names Cause something big is happening ¡Suscríbete!